¡Bienvenidos al teatro! ¡Bienvenidos al teatro! En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarte, vivía un hidalgo de los de Arce Nastillero. Era seco de gato, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. ¡Andando, Sancho! Es una grata sorpresa. No conocíamos este evento tan importante que está desarrollando la Universidad de Ciencias y Humanidades y la felicitamos además porque se nota que la universidad ha decidido apostar por Arte y la Cultura. El elenco del teatro de la Universidad Privada de Tacna tiene siete años. Hemos hecho un montaje por año. El último que acabamos de hacer a inicio de este año ha sido la Casa de Bernardo Alba de Federico García Lorca y estamos preparando la Señorita de Tacna de Mario Vargas Llosa. Lo interesante de esto es compartir justamente con otras universidades todo esto. Tener una carrera profesional, pero también tener una afición al teatro y cómo darse los tiempos, cómo darse el espacio para ensayar, para el vestuario, conseguir otras cosas, aprender otras cosas, maquillaje, escenografía, luces, etc. Y eso aporta bastante como persona. Pueden tener esto. ¿Qué es lo que nos ofreces? ¡Es oro! ¡Oro! ¡Sí, es oro! ¡Oro! 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 ¡Es oro! ¡Es oro! ¡Es oro! ¡Son de plomo! ¡Mírenlos bien! ¡Son de plomo! ¿Y tú? ¡Deja ya de creer en tus sueños! ¿O es que tú mismo has llegado a creer en tus propias mentiras? ¡Es oro! ¡Le juro que es oro! ¿Con qué derecho hablas? ¡Farsante! ¡Farsante! ¡Eres un farsante! A nosotros, Merlí, que siempre te hemos querido... ¡Con mentiras no vas a pagar! ¡Eres un farsante! ¡Farsante! Me parece genial que haya este tipo de festivales. Esta es la tercera vez que venimos ya a la UCH. Venimos tercera vez con el elenco. Hemos ya presentado dos horas anteriores. Y realmente ayuda mucho porque ellos son de diferentes especialidades. De diferentes especialidades dentro del instituto. No hay una especialidad de teatro, pero sí son de lengua, literatura, de ciencias, de primarias, sociales, inicial, idioma, lengua. Ha sido para nosotros muy grato encontrarnos aquí por tercera, por tercera año consecutivo. Estamos muy contentos y esperando que sigan haciendo este tipo de eventos que incentivan el arte y la cultura. Gracias. ¡Santiago! 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 leyes, fue su delito soñar, soñar con poder volar, volando al calza en la cima, miserables convenidos, los que solo triunfan en Lima, los vestidos de bandidos. El tema que abarca la obra es una cosa que nos atrae mucho a nosotros con la idea no solo del sueño, sino con la del visionario, sino que Santiago es un visionario y quiere romper con todo lo establecido de la sociedad, entonces nosotros no solo como artistas sino como estudiantes es algo que nos agradó mucho porque es a lo que vamos. La principal razón creo yo que tiene el teatro es el trabajo en equipo, el trabajo en grupo, entonces un ingeniero, una enfermera, un doctor o cualquier cosa o carrera que tengan no se va a desarrollar si no sabe trabajar en equipo, puede ser muy hábil unix por su cuenta, pero si no tiene la capacidad de desenvolverse con los otros y tener el tedio, tener la paciencia con los demás, no se va a desarrollar tanto como el grupo que se desarrolla. Bueno ha sido un trabajo arduo aproximadamente de 7 u 8 meses, donde hemos tenido que construir el personaje al detalle y en lo personal ha sido un reto poder plasmar a una persona mayor, mucho mayor que yo, me ha servido poder ver a diferentes personas de edad en las calles, en las avenidas y sobre todo a mi padre, que es un hombre canoso, entonces él ha sido mi referente. La Universidad UCH apuesta por estos festivales, no debe parar, debe seguir siempre porque alimenta la cultura de todos los estudiantes y sobre todo el público general porque permiten el ingreso gratuito a personas del entorno, de la comunidad y es bueno llevar cultura, no debe parar. Como dijo mi compañero, es cierto, los profesionales se forman en su carrera pero siempre necesitan una inteligencia socioemocional y es la que los actores hemos desarrollado. no es nuestra culpa, una mujer no sabe disparar, ¿entonces por qué se lo has dicho? Por ella, hubiera volcado un río de sangre sobre su cabeza, maldita, ¡endemoniada! ¡Adela! 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 ¡Padre! ¡No creas que los muros retienden de la vergüenza! ¡Abre! A la muerte hay que mirarla a la cara, porque ella, la hija menor de Bernarda, está muerto virgen, ¡silencio! 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 ¡Silencio ha dicho! ¡Silencio! La hicimos con un elenco de varones porque creemos que es necesario que los hombres seamos los que también hablemos de la mujer, que los hombres seamos también los que pongamos el hombro para construir la igualdad que tanto necesitamos. Ayuda a los chicos a aprender a trabajar en equipo, a ser creativos, a ser responsables, porque para hacer teatro hay que trabajar muy duro, entonces, y un sinfín de beneficios que trae la práctica teatral para los chicos que están en la universidad. El personaje lo elabore observando mucho a señoras mayores chismosas, sí, es eso, en específico veía a señoras saliendo de misa y así surgió un poquito el personaje. Yo soy bachiller en psicología, así que engancha muy bien, ¿no? A mí me ayuda a expresarme mejor, a tener más soltura, hay muchos ejercicios que puedo trabajar más adelante, hay incluso hasta terapias, sí, que están vinculadas al teatro. Y creo que sí, aporta muchísimo, el teatro incluso está abarcando casi igual en mi vida que la psicología. ¡Eso! 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 ¡Eso!